No me he dado cuenta Escóndete en un lugar seguro Con estas máquinas no hay lugar seguro Meten un sprint Que van a cuenca En 5 segundos No me jodas Bro Segunda Ya está Debe de ser el laboratorio de Kingdosh Vale No se puede subir directamente No 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 Vale Ambos se darán la vuelta Bienvenido al misterio final, Jindosh Enemigo encontrado Reproducción para enemigo El enemigo ha escapado Entrando en estado de combate Cambio a modo táctico alternativo Activo descarga electrostática Mierda, no tenía que haber pulsado eso Reproducción para enemigo perdido Ampliando la exploración de la zona El protocolo de combate de vida a la máquina Vale Venga, hasta luego ¡Vamos! 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 Vale Pues uno menos Le cuesta cargar la vida Vale 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 Voy a echar un vistazo por allí Deja muchos vivos realmente En comparación Aquí pasa algo Esto sigue siendo mío, ¿verdad? Sí Guay Eso no me lo esperaba Soy el duque de Serkonos Bien, si no Los descontentos dicen que nuestros puentes se derrumban Que la gente abandona nuestras ciudades Venido al final desde las ventanas del gran palacio Veo que todo es mentira Serkonos es una tierra de riquezas Sí, hay gente pobre Porque son perezosos Espero que te hayas despedido de tus hijos esta mañana Pero siempre ha habido moscas Y siempre las habrá Y siempre las habrá Y siempre las habrá Y siempre las habrá Sonido de tus hijos esta mañana ¿Por qué me tienen que meter a mí como si yo supiese algo de esto, macho? No, 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 no. ¿Pero qué cojones acaba de pasar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo lograste. ¿Cómo está? Débil y herido, pero se recuperará. No pensaba que fuera posible. Tendrás una historia que contar. La oiré en el barco. Ya no queda nada que hacer Vale El vacío de nuevo, pero parece diferente Cada vez más caos, ¿no? También se refleja aquí, supongo ¿Te sorprende que pueda traerte a este lugar? El forastero me marcó hace tiempo Te he hecho huir de tu preciosa torre y he convertido a Emilia en una fría piedra Debe de resultarte duro Pero cuando era joven, la dulce Jessamine y yo éramos como hermanas y compartíamos un secreto El emperador Coltwin había tenido otra hija, nacida en vergüenza de una cocinera ¿A qué está jugando? O quizás la pregunta sea, ¿cómo lo hace? Oye, Jessamine, ya te lo dije, Karen, cuando se hable, quizás el año que viene Eso mismo, me dijiste el año pasado, Jessamine es más joven que yo y está en la corte todos los días Jessamine es... es complicado, algún día lo entenderás ¿Qué he hecho? Me portaré bien, te lo juro El año que viene, te lo prometo Vaya Hola De día, Jessamine y yo jugábamos en la torre Pero de noche yo volvía a las estancias de los sirvientes con las cucarachas y las gachas Papi emperador me visitaba y me decía que si me portaba bien El año siguiente sería mayor para ir a la corte para ser princesa Un día la hermosa Jessamine rompió algo que valía una fortuna Y el jefe de espionaje nos pilló Ella aseguró que había sido yo Y él me azotó en el jardín hasta que sangré Madre perdió su trabajo en la cocina Y nos echaron a la calle Sin techo bajo el que dormir Yo no lo derroto ¿Vas a decirme quién ha sido? Solo estábamos jugando ¿Ready Jessamine? ¿Cuál es nuestra visión del día pasado? ¡Fue ella! Te la entiende Lo ardo hoy Vaya, vaya Rencor por un puto tubo Madre y yo vivimos en las peores zonas de Danwall Y acabamos en la prisión de los deudores Jessamine murió rápidamente a manos de un asesino Pero madre languideció durante semanas cuando un guarda le rompió la mandíbula Me echaron cuando murió Alcé la mirada hacia las luces de Danwall Tower y juré vengarme La besaban a ser un burdel Pinté hasta que Anton Sokolov me aceptó como estudiante Es la forma bonita de decirlo Yo tenía recursos antes de que el forastero me marcara Y sobreviví a lo peor que podía ofrecer en mi imperio Ahora te toca a ti Mi madre está enferma Necesita ayuda Han echado a tu madre mientras andabas mendigando Ya no es más que otro saco de huesos, niña ¿Qué? ¡No! Su sentencia es firme y la echarán con los otros Ya no puedes quedar de aquí ¿Cuánto es cierto? ¿Y cuánto se debe a la retorcida imaginación de Delayla? Buena pregunta Pero tampoco lo vas a saber, o sea que... Cuando vi lo que le habían hecho a Anton Sokolov Quise hacer daño a todos los que ayudaron a Delayla Y al duque de Sarconos con su golpe de estado Sokolov fue quien convirtió el aceite de ballena en arma El que rechazó la peste Y ahora apenas puede hablar Las manos que han retratado a buena parte de los hombres más poderosos de nuestro tiempo No pueden sostener ni una cuchara Cuando hable, me dará un nombre El siguiente paso hacia el duque Luca Abele Y luego hacia la propia Delayla Un nombre es lo único que necesito No está en condiciones entonces Estoy contigo incluso en el vacío Ojalá pudiera hacer más Yasamin Delayla es más fuerte ahora Soy la culpable del resentimiento de Delayla Todo esto es cosa suya Y morirá por ello Nuestras decisiones son importantes Siento que mi tiempo se augura Pronto Ratitas Sin 2 quería que lo ayudara con un problema bastante complicado Le habría permitido fabricar sus soldados mecánicos de una forma mucho más económica Es listo Anton Has tenido tres días para descansar Dime cómo matar a Delayla Lo torturaron Su cuerpo está lleno de contusiones Delayla se alza en el trono y tiene a Emily Anton Una vez te metimos en una jaula y nos desafiaste a matarte Necesito que vuelva ese hombre Corvo Ella tiene razón Puedo conseguir que la electricidad se mueva de una esquina de la sala a otra Pero Delayla Escapa a mi comprensión Cuando vine a ser Conos Quise dejar todo atrás Pero cuando empezaron los asesinatos No pude ignorarlo Megan y yo relacionamos los asesinatos con el duque Demasiado tarde El asesino de la corona vino a por mí Me mantuvo vivo por mis conocimientos Pero vi cosas Sin 2 solía recibir a una visitante Brianna Ashworth La conservadora del conservatorio real Sí Ashworth es peligrosa Está obsesionada con lo oculto tanto como Delayla Al parecer está trabajando en un dispositivo llamado el oráculum Hay cosas de ella que no sabes Si Ashworth es una de las tenientes de Delayla necesito eliminarla ¿Quién sabe de lo que es capaz este dispositivo? O lo que ella trama Vale Delayla es poderosa ¿Cómo es posible que nuestros caminos no se hayan cruzado en estos años? Eliminado Eliminado Curioso Llevaremos el esquife No quiero acercar el dreadful whale más de lo necesario Hay un pequeño muelle en los jardines de Siria Cerca del conservatorio Puedo llevarte hasta allí Nos vamos ¿Sí? Sí Vamos Que por cierto voy a cortar ya Vamos Vamos ¿Sí? Gracias. En fin. Gracias. 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 Me piro. Que llevo ya... Dos horas y media. Bueno, en directo casi tres. Tres puntos y puntos. Así que... Chau, chau.